Aplausos 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 Cariño Que nació de Granada Sin saberlo convierte En sublimio cesió Tu eras Para mi diferente Sin saber Que algún día Tu serías Mi amor El tiempo te dirá La realidad Y yo quedaré Con eternidad Te quiero Y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Gritaría sin cesar Aplausos Aplausos Para los esposos Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Y que vivan los esposos Aplausos 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 De siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tu al volver Para que tu al volver No encuentres Nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez ¿Cómo dice todo? Que es solo yo feliz Y que se escuche el aplauso Para los esposos Que ya los esposos Por eso aún estoy En que vivarte siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tu al volver No encuentres Nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise A ver que todos nos permitan Que se escuchen Y que van a ser el aplauso Mis hombres si te digo Lo que fuiste Unicado con mi pobre corazón Por el fuego De tus lindos ojos Y el amor Alumbrado en el camino De otro amor Y pensar que te adorabas Y realmente Y a tu lado Como nunca me sentí Y por estas cosas raras De la vida Sin el beso de tu boca Yo perdí Amor de mis amores Amor mío Que quisiste Que no puedo conformarte Sin poderte contemplar Y si hay que pagarse mal Mi cariño tan sincero Y lo que conseguirás Y lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme Ten cuidado Que la gente De hecho No se enterará Primero no puedo decir Que un amor No tiene suerte Se volverán de mí Que nadie sepa A mí sufrir Si te vienen a contarme Cositas malas De mí Maldados a hablar Y diles que Yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui Solo los cantos de plural Tú me debes Quedérame Yo te aseguro Que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas De mí Maldados a hablar Y diles que Yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui Solo los cantos de plural Tú me tienes que creer Amor Yo te aseguro Que yo no fui Ay mamá Que yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui Mira muchacho Que yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui Tú tienes cara de piruí Yo te aseguro Que yo no fui Y yo te aseguro Que yo no fui Y yo te aseguro Que yo no fui 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 Hermana Vanessa Fabián Ustedes han dado Un paso muy grande En su vida Le deseo mucho éxito Mucha comprensión Porque el matrimonio Es eso Comprensión Y Lo mejor de las bendiciones En su matrimonio Le deseo Muchas bendiciones Mucho éxito Y que sea eterno Sus lazos de amor Sean eternos Como dice Hasta que Dios los separe Los quiero Bien Epa Me conocen como soy Ñaña Cumplida Una meta tuya Faltan muchas todavía Y tu sabes Cual digo Pues deseo Que mi Diosito Te bendiga A ti A Fabián En tu hogar Sabes Que los quiero mucho A ambos Los considero Como mis amigos Mis hermanos Bueno pues Te espero De todo corazón Muchas felicidades Sabes que te quiero Te amo como hermana que eres Yo tu loquita Vanesa de mi vida Te deseo lo mejor de este mundo Sabes Eh Dios como te ha bendecido Como te ha mostrado su gloria Eh De aquí en adelante Verás Verás como El Señor ha mostrado Cuanto te ama Tu sabes muy bien Que yo te quiero muchísimo Y que te deseo lo mejor de este mundo Que de aquí en adelante La luz que te va a guiar Es la luz De Jesucristo Sabes que te quiero mucho amiga De aquí en adelante De aquí en adelante Es el quien te guiará a tu camino Muchas felicidades Para ti y para Fabián Bueno estamos aquí reunidos Esta noche En el matrimonio de mi amigo Chabanista Estamos aquí con Leticia Y mi nombre que es Lisbeth Estamos aquí deseándote Mil bendiciones Lo mejor de este mundo Ahora si vas a saber lo que es bueno Eso si Vas a empezar una vida de Pero bueno Con la ayuda del Señor Vas a lograr pasar todos los obstáculos Que el Señor te bendiga Te cuide a ti y a tu esposo Y sea una mujer sabia Ese es mi consejo Que sea una mujer sabia La mujer virtuosa Exacto Edifica su casa ¿Ya? Sobre la roca Así es Entonces De todo corazón Tus amigas Te deseamos lo mejor Lo mejor Y más te vale Fabián Que la cuides Ah si Por aquí tienes Dos personas que Ya tu sabes Bueno Muchos besos Mil amores De verdad Te deseamos lo mejor del mundo Y por favor Fabi Cuídala ¿Si? Ya 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 Bueno lo que puedo decir Desde lo más dentro de mi corazón Es cuanto yo quiero a mi hermano Y el sabe cuanto yo lo quiero Cuantas cosas vivimos Cuantas cosas pasamos En nuestra juventud En nuestra niñez Problemas Dificultades Y a pesar de todo Siempre salimos adelante Y le doy gracias a Dios Y le doy gracias a Dios Porque él ha formado un hogar Ahora tiene una familia Está casado con Vanessa Y ojalá que Con la ayuda de Dios Sigan adelante Les doy muchas bendiciones Y yo sé que Dios va a estar con ellos Juntos con Dios Amándose hasta el final Como así debe de ser Yo lo felicito Y le doy gracias a Dios Porque él ha Ha completado una fase más en su vida El matrimonio Muchas felicidades Y él sabe yo Él sabe cuánto yo lo quiero No tengo para qué más decir Él sabe Sí, muchas felicidades Muchas felicidades Y va Pase ya Excelente Puente Un saludo Verde Quítote El ensayo Un saludo Un saludo Un saludo Lleno Quítote Un saludo Un saludo